Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, en este caso es de este libro, el arte de simplificar la vida, de Dominique Luron, de Editorial Books for Pockets, es de tapa blanda, tiene 285 páginas y como siempre os voy a leer la senopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, El arte de simplificar la vida traslada las enseñanzas zen al mundo occidental en un libro práctico y lleno de sabiduría. Una obra reveladora y completísima que puede llegar a convertirse en el gran manual de la vida para las mujeres de este milenio. Bueno, yo había adquirido este libro porque me lo habían recomendado en un canal de Youtube, no me acuerdo ahora cual, para leer después del libro de Mary Kondo. Y cabe decir que este no me ha llegado quizás a impresionar tanto, ni a querer seguir tanto sus enseñanzas como lo de Mary Kondo, que a día de hoy lo sigo practicando, cada vez tengo menos cosas. Pero bueno, este se basaría un poco en lo que dice ella, lo que dice Mary Kondo, pero explicado de otra manera totalmente distinta, desde mi modo de ver de una manera mucho más complicada, más enrevesada, sin decirnos cosas prácticas. Con lo cual es un libro que sí que está bien, pero que no lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video!